Amigos, descarguen mi pack de cuarenta y seis plugins para tu servidor de craftman y veré cómo ponerlo. A ver, pausa. Amigos, pausa. Bueno amigos, ya una vez descargado mi pack, borran la carpeta llamada plugins de aquí y publican mi pack. Y a mi pack le cambian el nombre a plugins en minúscula, ponen reloj y ya. Bueno, chau.